El Señor esté con ustedes, y por tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Mateo, Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dar a luz un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, hermanos, en esta solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María, pareciera ser como que es una ruptura un poco grave, una irrupción un poco grave, porque estamos en un tiempo de cuaresma, y son pocas veces en las que una solemnidad se introduce en el corazón de la cuaresma, pero hay una razón muy grande, y es que la figura de San José es relevante en la historia de la salvación. El Papa Pío IX, o Pío IX, nombró a San José como patrono de la Iglesia Universal, patrono universal, y fue precisamente el Papa Juan XXIII, ahora San Juan XXIII, quien lo introdujo su nombre dentro del canon, dentro de la primera plegaria eucarística. ¿Qué podemos decir al respecto? La primera lectura, dice, en aquellos días el Señor le habló al profeta Natán. Hay que entender primero quién era Natán. Natán era un profeta relevante en el Antiguo Testamento, un profeta que estaba en consonancia con David. Natán fue precisamente el que corrige a David cuando David cometió estos dos graves pecados, que era adulterio y asesinato. Y dice, el Señor dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto, cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre, con tus padres engrandeceré tu hijo. David, de hecho, dirá en otra parte, que el deseo en el corazón de David estaba construirle un templo y Dios le dice, no te toca a ti. No eres tú quien me va a construir un templo. En el corazón de David estaba este fuerte deseo. ¿Era malo, padre? No, no era malo. ¿Era malo el sentimiento de David de querer hacer una casa para Dios? No. Porque tan es así que dice la palabra que David se sintió mal y dijo, ¿cómo es posible que el Señor habite en una tienda y yo en un palacio? Pero el Señor le dice, no, tú no serás el que me va a construir. Y viene el hijo de David llamado Salomón y él es el que le construye el templo. Un templo adornado con imágenes, con palmeras, con imágenes de ángeles. El templo estaba adornado. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 35. Dice, él me construirá una casa y yo consolidaré su trono. Por lo tanto, el plan de Dios es uno, el plan de Dios es otro. Y esto nos tiene que poner en sintonía correcta con Dios. Porque aunque en el corazón de David hay un buen deseo, no siempre hoy nos enseña en la primera lectura que no siempre nuestros buenos deseos están en sintonía con el deseo de Dios. Es decir, mi querer se tiene que adaptar al querer de Dios. No, el querer de Dios se tiene que adaptar al del hombre. No, soy yo el que me adapto a Dios. No, Dios se adapta al hombre. Y esto a veces pasa en la sociedad porque queremos adaptar a Dios a nuestra manera. Crear un cristianismo a nuestra forma. Y es triste que hoy incluso sacerdotes que quieren adaptar porque dicen es la cultura, padre. No, señor. Hay cosas que son contrarias al evangelio. Y si algo está en contra del evangelio, aunque sea de la cultura, se tiene que quitar porque atenta contra la naturaleza del evangelio. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden mezclar como el agua y el aceite. Hay cosas que no se tienen que mezclar en la vida cristiana. Fiesta patronal y venta de cervezas. Hay cosas que no se mezclan. No se puede mezclar el agua bendita con el agua ardiente. Pero padre nos deja ganancias. Sí, pero es un dinero que viene del pecado y no se tiene que aceptar. Hay cosas. Hay cosas que se tienen que rechazar. Hay cosas que no se pueden. Nosotros tenemos que adaptarnos al proyecto de Dios. No Dios a nosotros. El molde es Dios, no el ser humano. Pero desgraciadamente hoy mucha gente se está acomodando al espíritu del mundo. Y no es raro escuchar a mujeres, por ejemplo, católicas que están a favor del aborto, valga usted. ¿Cómo te hace llamar católica y pasas a comulgar si usted está a favor del aborto, si usted está a favor del aborto, si está a favor de matar a un niño? ¿Cómo se puede ser? No se puede. Hay cosas en la vida que no se pueden mezclar. Y como en la primera lectura, David, aunque tiene su plan, se tiene que adaptar al plan de Dios. Y ese es el problema de nuestra sociedad, que a veces los cristianos somos tan cobardes que nos da miedo, nos da miedo que la gente se dé cuenta de lo que somos. Y entonces somos cristianos por ratos. Somos cristianos de templo. Aquí sí, todos, gloria a Dios, amén. Pero fuera del templo se nos olvida que somos cristianos. Y entonces la primera lectura nos recuerda. Él me construyó una casa y dice, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. La promesa de Dios es esta. Yo, dice el Señor, seré tu padre. Ya se empieza a vislumbrar la idea de Dios como un padre. Pues a veces el error de los hermanos testigos de Jehová y evangélicos que dicen, el nombre de Dios es Jehová. No, Señor. Jesús nos viene a revelar quién es Dios. No sólo cuál es su nombre, sino quién es Dios. Mateo capítulo 9 versículo 6. Cuando oren, digan, Padre nuestro. En el Nuevo Testamento se nos revela Dios como padre. Él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerá para siempre ante mí. ¿Y cómo sé que va a permanecer? Porque Dios me exige una cosa que se llama fidelidad. Dios es fiel a pesar de que el pueblo no lo es. Esta es la exigencia de la palabra de Dios del día de hoy. Y la figura de padre se tiene que asociar inmediatamente a la figura de fidelidad. Pero en la práctica hoy la figura de un padre está echada a perder. ¿Cómo la sociedad? Fíjense, cómo la sociedad nos ha dañado tanto que la figura varonil de un padre, porque esa es una idea equivocada de madre que es padre y padre. No, 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 no. Usted es mamá, aunque si no hay papá ahí, no hay papá. Punto. Nada de que yo soy mamá y papá al mismo tiempo. No, señor. Esas son ideas chuecas. La figura paterna es relevante en una familia. Cuando un padre, un varón falta en una familia, siempre habrá un desequilibrio. Siempre. Y vean cómo la cultura nos está dañando tanto a veces que la figura del padre está desprestigiada. hoy los hijos con quién tienen más confianza con la mamá normalmente. Uno que otro caso con papá. Pero normalmente se tiene más confianza con la mamá. Y decía el padre Matuli en alguna conferencia que daba, decía, hoy como que la figura del papá está desprestigiada. Veamos, día de las mamás todo el mundo le hace fiesta a la mamá. Y día del padre ni perro que le ladre. nadie le hace caso al papá. ¿No? ¿Por qué? Y hay una justa razón. Porque la mamá está más tiempo, la mamá dedica más y el papá trabajo, 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 trabajo y llega, estoy cansado, no tengo tiempo, no tengo tiempo y desafortunadamente empezamos a perder la confianza, la relación con papá. Este problema cultural pasa a la religión. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, fiesta de Santa María de Guadalupe, uy, Jesús, salen católicos hasta por debajo de las piedras. Mucho católico el 12 de diciembre. Día de Corpus Christi, tres pelones, las mismas abuelitas de siempre, la que abre la puerta, la que limpia las bancas y la sacristana. ¿No? Día de la Santísima Trinidad, donde resaltamos la figura del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Poca gente. Pero hablábamos de una fiesta que tenga que ver con la Virgen. Este desequilibrio cultural ha pasado a la religión. Como que la gente tiene miedo a Dios. Miedo a Dios. Tenemos que superar este problema. Y por eso el Evangelio nos relata profundamente en consonancia con la segunda lectura. Porque la segunda lectura de la Carta a los Romanos dice la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes. Dice no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida por la fe. Decimos en algún momento que la justificación es el paso de estar en pecado a ser justos. En algún momento explicábamos que es una herejía decir que la Iglesia Católica es al mismo tiempo santa y pecadora. Esto es una herejía de Martín Lutero. La Iglesia en su naturaleza es santa y eso lo profesamos en el credo. Creo en Iglesia que es una santa católica y apostólica. La Iglesia no es santa y pecadora al mismo tiempo. Eso se llama herejía. Somos pecadores como miembros pero la naturaleza de la fundación es santa y por eso dice no sólo por aquellos que cumplen la ley sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Hoy se resalta una fe inquebrantable de Abraham como padre y hoy fiesta solemnidad de San José nos reivindica la figura de José no se tiene muchos datos sobre José se habla de José dice el Evangelio que era un hombre justo era un hombre santo no quería tanta era la santidad de San José que no queriendo poner en evidencia a María dice pensaba dejarla en secreto pero dice el Señor se le aparece y le dice José hijo de David no dudes en recibir en tu casa María hoy hoy José nos recuerda cómo debe ser la figura de un buen padre un buen padre no sólo engendra ni mantiene un buen padre dedica tiempo a los hijos un buen padre demuestra el cariño a los hijos demuestra el cariño a la esposa un buen padre aprende a ser fiel muchos esposos se les olvida esto ya ves cuando se casan se les olvida que dicen prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días para los que hablan inglés every day todos los días no dice de lunes a viernes y sábados dale al cuerpo lo que pide no 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 todos los días san jose nos enseña que es la fidelidad porque sin tener obligación alguna jose acepta jose se adapta al plan de dios no hace que dios adapte el suyo y cuando uno se aprende a adaptar al proyecto de dios hay buenos resultados que señor por intercesión de san jose que también al mismo tiempo es patrono de los seminarios pidamos a dios para que cuide y custodie la vida y la vocación de todos los seminaristas pero también de nosotros los sacerdotes y los sacerdotes y los sacerdotes